Pues nada, ahí tienen a dos compas que se encuentran en la calle, ¿no? Y uno le dice al otro Oye, compadre, hace mucho que no te veo ¿A qué te dedicas? Oh, fíjate que soy ingeniero y me está yendo muy, pero muy bien, compadre ¿Y a ti? Tenía mucho tiempo que no te veía ¿A qué te dedicas? No, pues fíjate que ahora me dedico a mover vacas, compadre Ah, no me digas eso ¿A poco eres ganadero? No, soy maestro de zumba